y siguen los regalos esto es para pablo godevila muy bien vida y salud estiramientos estiramientos de energía y relajación instantánea con sencillos ejercicios de estiramiento pablito no para yo lo hice con un brazo para para estar cerca de la copa del corcho y tengo como 10 centímetros más en un brazo esto es para cuando se te acaben los invitados este es para vos parece que un día va a pasar me lo vienen amenazando hace mucho hablaba con las bestias los peces y los pájaros y cuando se te acaben los animales te recomiendo eso cambia tu vida te lo mereces aunque no lo creas no va a ser la primera vez después este guardado que vamos a decidir después son técnicas son unas técnicas que las vamos a dejar por ahora de lado no tengo nada más pero qué ventajas aporta el hombre muy bien cómo puede corregirse tal cosa que método resulta más adecuado según toma por la duda para las concentraciones ahí está ahí va y y y y